La selección boliviana de fútbol llegó a Willemstad capital de Curacao, donde este viernes jugará el primero de sus dos cotejos amistosos contra la selección del país caribeño y en el que Mauricio Soria pretende mostrar un equipo con varias caras nuevas con la mirada puesta en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. 23 de los 24 convocados por Soria al combinado boliviano llegaron a territorio de Curacao, una isla al norte de Venezuela. Se espera por el guardameta Carlos Lampe quien será el último en sumarse al equipo. Para este compromiso, Soria presentará un equipo boliviano renovado ya que en su convocatoria llamó a varios jugadores juveniles. El jugador de mayor edad dentro de la delegación boliviana es guardameta Carlos Lampe quien a sus 31 años será el más experimentado. Por el lado contrario, los de menor edad son Frans González, Sport Boys y John García, Guachipato. Ambos aún no debutaron en el profesionalismo, pero tienen la posibilidad de debutar en la selección mayor. ¡Suscríbete al canal!